Buenas tardes a todos. Eso de charla magistral me asusta un poco. Preferiría llamarla charla artesanal, porque si no es medio imponente, ¿no? Eso de charla magistral. Bueno, un poco desordenadamente, yo quiero señalar distintos sitios, distintos aspectos. Primero, lo que aprendí puntualmente en los viajes, lo que yo aprendí, es decir, de lo que me sorprendí a los lugares donde fui. Primero, cosa muy puntual que yo no conocía, por ejemplo, la existencia del Parque Diamante del Predelta, que es una selva. En Entre Ríos hay una selva. El Predelta es una selva, es como una pre-selva. Y yo no sabía que en Entre Ríos había una pre-selva, por ejemplo, tupida, encerrada, etc. Otra cosa que me sorprendió de los viajes es la cantidad de gente que busca saberes alternativos y prácticas alternativas que están en San Marcosierra, en Capilla del Monte, que tienen las creencias más esotéricas para lo que puede ser el común de la sociedad, que tienen que ver con creencias en cosmogonías de los comichingones, en la profecía en Capilla del Monte del 13, al 13, la cuestión de fuerza, la cuestión budista, la cuestión de... Eso es impresionante, la cantidad de gente y el movimiento de gente que hay en toda América Latina en relación a eso. Pero también hay otra cosa que me sorprendió, sobre todo en los últimos viajes, la cantidad de gente nómade que se va a pastorear por América Latina sin tener ningún oficio o teniendo... Digamos, ahora recientemente estuve en Tucumán, estuve en Amaicha, chicas del Mar del Plata que se van a aprender a tejer Amaicha, y digo, ¿y a dónde vas a ir? ¿A dónde empezás a ir? A Perú. ¿Y qué vas a hacer en Perú? Porque les voy a vender los tejidos a los peruanos, que son tejedores. Digo, mirá, es como vender naranjas en Paraguay, porque ellos son... No importa, es un entusiasmo juvenil. Otra también, que está cansada de la hipocresía ambiente de Bariloche, otra piba de Bariloche, entonces se va, ¿a dónde? A Costa Rica. ¿Y cómo vas a ser? Veintipocos años son todos, son jóvenes, sí. ¿Y cómo vas a ser? También, acá estoy aprendiendo a tejer unas carpetitas, no sé, pero se va, se van con entusiasmo, como sin dinero, ¿no? Eso es notable, o tocan más o menos y piden en los lugares de comida y la gente da unas moneditas, y uno ve que son de los sectores medios de acá, o de Rosario, de Córdoba, etcétera, pero se van, se marcan. Eso es una cantidad impresionante. Amaitia tiene 4.000 habitantes y de esos nómades, dando vuelta, y no era temporada, había como 50, dando vuelta. Norteamericanos, también, norteamericanos fueron a jubilarse, pero eso es otra cosa, y Amaitia, bueno. Otra cosa que me llama la atención, que me llamó la atención leyendo, o viajando también. Por ejemplo, que Sobremonte es una persona acá y en Córdoba es otra. Sobremonte es la persona que acá se robó los tesoros, o qué sé yo qué, y huyó cobardemente a Córdoba. En Córdoba, Sobremonte es un prócer, tiene una calle, una cañada, una escultura, etcétera. Es decir, son todas cosas que, si uno no va, no las sabe, no las entiende. Muchas cosas las aprendí leyendo, pero también se aprende mucho hablando con las personas de los lugares, con los locales. Por ejemplo, en Arequipa, yo estaba en la universidad, a la universidad, siempre me ha sido bastante favorable, en los viajes he encontrado gente para hablar. Estaba en Arequipa, que es una ciudad preciosa. Y dije que venía, que quería hablar, y una profesora a la universidad de psicologías, me dijo que sí, que quería hablar conmigo, etcétera. Pero ya revisamos toda la universidad, y vimos los, y me explicó todo, todo cómo era el sistema, el sistema social de Arequipa, cómo era el sistema, que es muy interesante eso. ¿Por qué? Porque ya están llegando los descendientes de indígenas a la universidad. Ya tienen egresados abogados, ingenieros, acá también, pero en Perú también, quispe, mamani, etcétera. Todos los quispes, los mamani, son todos de origen koya, quechua. Y como la sociedad arequipeña es muy cerrada, tienen acceso a la clase media, pero si el dinero los llevaría a entrar a la clase alta, porque son buenos comerciantes los serranos, se cambian el apellido. O sea que se llaman, en vez de Marilín, quispe, mamani, Marilín, González, etcétera. Eso nunca lo podía saber si yo no hablara con la gente del lugar, con esa profesora del lugar que me contó muchísimas más cosas, de Arequipa, con la que estuve charlando. Ahora, el hecho de tener un referente es favorable y no lo es. Como en todos lados, siempre cuando es un lugar grande, una ciudad grande, hablo con algunas personas, pero después me lleno de obligaciones hacia esas personas, porque yo tengo que contestarles, porque después me piden que les mande la nota, porque después, digamos, es favorable en el sentido de que me entero de cosas que si no, no me enteraría. Pero yo después de esas personas que han sido amistosas conmigo, tengo que devolverles, como por ejemplo la profesora esta y muchos otros en los diversos viajes. Formosa, Facultad de Humanidades. Otra vez fui a la facultad, porque Formosa, si es imposible, no se lo recomiendo a nadie que vaya a Formosa nunca en la vida, a mí no me gustó, me parece terrible, con razón no llega a ninguna noticia, porque es terrible. Bueno, pero en la universidad no, terrible, Formosa. Sí, sí, no, 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 sí, la verdad. Pero en la universidad no. Me atendía una profesora de literatura, y lo más bien, y me dijo que tenía alumnos, y que tenía alumnos wichis. Y yo le digo, alumnos wichis, ¿cómo distinguís vos un wichis de un criollo? Ya vas a ver que es distinto, me dice, ya vas a ver que es diferente. Y me viene el alumnito wichis, más moreno, más moreno, y con los ojos más oscuros y más fijos, más atentos que lo que puede ser unos ojos mestizos, ¿no? Y viene el chico, estudiaba literatura, ese chico, wichis, wichis, era realmente, ¿no? Y escribía, y me contaba que su abuela lo había cuidado, y todo eso, un chico de unos 26 años, que tenía el texto, un epígrafe de sartre. Y el chico era wichis, y había nacido en una colectividad, y después llevado y todo eso. A mí eso me interesa, esa mezcla, esa mezcla de sartre con wichis, me encanta. Y todas las mezclas de los peruanos que llegaron a la universidad y que van ascendiendo, todo lo que sea ascenso, clase ascendente, me encanta. Otra cosa que me gusta en mis viajes, y lo he hecho mucho, me gusta la conversación con la gente de campo, porque tienen un saber que yo no tengo. La gente de campo tiene una forma de pensar y un saber que yo no tengo. Vengo de otro lado, vengo de otra cosa. Entonces, eso también me interesa y he hablado. Por ejemplo, un pueblo muy pequeño, Irasusta, que fue muy recordado por mí todo eso. Fíjense las cosas que pasan. Irasusta tiene mil habitantes. Uno va, lo mira y lo ve todo en un solo golpe de vista. Ve la placita, el caballo, las casas, todo se ve así. Y ahí cayó un holandés una vez. Un holandés fue a caer a Irasusta, no sé cómo, no tengo la menor idea de cómo. Y ¿dónde aprendió castellano? Quien le enseñó un paisano que estaba ahí sentado, que se vestía de gaucho todas las tardes. ¿Y qué me decía el paisano? El holandés volvió, yo no, soy de acá, yo digo volver, qué lindo, Irasusta, pero no volver. Pero el holandés volvió, Irasusta. Y el paisano me dice lo bien que aprendió el idioma acá. Porque tenía tiempo, claro. A la tarde se sentaba, se vestía de paisano. Paisano tenía hijos. Los más morenos les salían criollos. Andaban con bombachas, con un poco fajas. Y los rubios, las rubias andaban medio de short, remerita, así, una cosa, este, ojota. Era dotable eso, porque son mucha mezcla de criollo y alemán, que es muy buena mezcla. Mezcla de criollo y alemán. Muy buena mezcla. Bueno, entonces me dice lo bien que aprendió el idioma. O sea, que el tipo se fue hablando holandés con acento Irasusta del campo. ¿Qué es eso lo que va a pensar? Después les pregunto un poco cómo hacen ellos con las mascotas. Los animales que los siguen. Ellos no dicen mascota, como decimos nosotros. Dicen los criados a biberón. Los criados a biberón, dice. No, la mayoría te dice que los criados a biberón no los matan. Ellos no los matan, criado a biberón. Y te dicen cómo, la costumbre de los animales, cómo entra el caballo a la cocina a comer azúcar. Y les ponen nombres de moda. Mariela, Jonathan, le ponen nombres a los animales, le ponen sí, nombres de moda. Y después otros, ellos reconocen, ellos reconocen la parte, distinguen mucho entre cristiano y bestia, porque dicen humano, dicen cristiano, un cristiano, dicen. Un animal, un cristiano. Pero uno me dijo, el caballo visto de frente es propiamente un cristiano. Es gracioso, es muy gracioso. Otra cosa que no tiene que ver con los del campo, pero lo que no pensé nunca, por ejemplo, en Neuquén, que se trabajara tanto por los derechos humanos. ¿Cómo se trabaja por los derechos humanos? Qué interesante. Que tiene la fábrica recuperada Sanón, que habrán visto algunas veces por televisión, que pasan, etcétera. Y que estuvo Monseñor Esainé. Y que eso sí es medio conmovedor, porque es ver como Neuquén, que está no exactamente cerca de la frontera, pero está cerca de la frontera, y hay una inscripción en la catedral que dice cómo han recibido a los chilenos exilados. Es decir, cómo la iglesia recibió a los chilenos exilados. Entonces, ante la imagen que tienen de Zayn dentro de la iglesia, la gente se pone a, ¿cómo se llama? A rezar y se reza con las manos abiertas. Es emocionante, me digo, ¿no? Me emociono. Trabaja mucho Neuquén por los derechos humanos. Cosa que me dejaron pensando después de los viajes. Es decir, el residuo del viaje cuando vos te quedás pensando. En los últimos viajes que he hecho, que fueron al Bolsón y Bariloche, a Tucumán y a los toldos del coliqueo de los toldos, yo no sé si ustedes saben o tienen idea, que a 270 kilómetros de Buenos Aires hay un pueblo prácticamente totalmente indígena, que es el pueblo de Coliqueo, la tribu de Coliqueo. Lo sabe la gente de Lincoln de ahí, que parece que había un dicho que dice, te salió el coliqueo de adentro. Era como te salió el indio de adentro, de la zona cerca del Lincoln, de los punineses. Pero lo que ocurre con esta tribu de Coliqueo es que el bisabuelo de Coliqueo pactó. El bisabuelo de Coliqueo pactó, nada menos que con Mitre pactó. Porque vieron que con las lanzas no podían frente a los revólveres y lo que fuera. Y además quería aculturarse. Es decir, ese coliqueo quería la instrucción, quería la escuela, se murió pidiendo escuela, se convirtió el cristianismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, les otorgaron tierras y por lo tanto, en ese pueblo que se llama Los Toldos, que tiene dos nombres, General Villamonte y Los Toldos. Para sacar boletos, General Villamonte, pero es Los Toldos. En ese pueblo, el 70% es coliqueo o descendiente de los coliqueos. Entonces voy a ver a don Haroldo Coliqueo, que es médico cirujano de 84 años. Y lo voy a ver a su casa que está al lado de la catedral y al lado de la municipalidad, porque es un pueblo también de 4.000 habitantes, pero muy desperdigado por el campo. El centro es chiquitísimo. Me recibe don Haroldo y tiene todas las figuras, un friso de todas las figuras, desde su bisabuelo hasta sus nietas de ahora. Los bisabuelos lanza en ristre, pelo largo, chusa la lanza en ristre, etc. El abuelo ya, Antonino Coliqueo, el abuelo escribe lo más bien, porque los caciques tenían un hijo escribiente, un hijo que sabía escribir, educado. Escribe muy bien, escribe re bien. Entonces le digo, don Haroldo, ¿usted está de acuerdo con lo que hizo su bisabuelo? Creo que sí, Ignacio Coliqueo, con lo que hizo Ignacio Coliqueo. Y sí, mi hija, dice, porque si no, yo no estaría acá. Médico cirujano, trabajó por la comunidad porque es una bella persona, trabajó por su comunidad, para el Día del Indígena, para concursos literarios de la comunidad, etc. Pero me dice, don Haroldo y la arboristería indígena, ¿qué piensa usted? Dice, no, mi hija, dice, a la tecnología no hay con qué darle. Es un cirujano. Es un coliqueo, pero es un cirujano. Dice, mire, ahora hay centellograma, hay hepatograma, hay de todo. ¿Ve? Yo me separé de mi mujer hace unos años, con la cual nos llevamos muy bien, y para diciembre me regaló un plasma. ¿Vio lo que tenían los televisores de antes, que tenían todo un coso así, un socotroco? El plasma no tiene nada. Está como que todo va siendo cada vez más fácil, más sencillo, más tecnológico. Yo venía de Bariloche, donde el contexto es muy distinto. En realidad, los coliqueos no tenían más remedio que aculturarse. No tenían más remedio que aculturarse, porque el contexto es distinto. A 200 kilómetros de Buenos Aires, con la presencia de pueblos cercanos grandes, ya como Junín, como Pergamino, ¿qué iban a hacer ahí? ¿Qué iban a defender o estar y con la división de tierra de la provincia de Buenos Aires? El contexto de los indios del sur es otro. ¿Qué es el contexto? Una enorme cantidad de tierra, enorme cantidad de tierra, donde es otra la situación. Y es cierto lo que me decía un historiador de Bariloche, que los mapuches han sido argentinos y chilenos, que no es cierto que haya argentinos que seguramente han ido de un lado a otro, seguramente eran los mismos, con diferencias dialectales. Y eso es lo que piensan los mapuches del sur, que la tierra es de ellos y no se rinden, pero no se rinden nunca. No se rinden. Y yo le dije al cacique del Bolsón, dígame, pero una escritura que tuvieran, así como estamos acostumbrados nosotros, tener una escritura. No, señor, me dice, porque una escritura habla de posesión, una escritura habla de propiedad, una escritura, la tierra no es nuestra propiedad, nosotros somos parte de la tierra y no podemos venderla o enajenarla, porque sería vendernos a nosotros mismos. Sí, claro, yo lo digo, pero marcha de presa, si no tenés escritura, lo pueden joder igual. Pero quiero decir, entonces vos te pones a pensar, ¿quién tiene razón? ¿El que se aculturó o el que resiste y sigue resistiendo? Los dos tienen razón. ¿Sí o no? Distinto contexto para mí, los dos tienen razón. Los dos. ¿Sí o no? Y el argumento mismo de coliqueo de que si yo no estaría acá, si mi abuelo no se hubiera aculturado, es el mismo argumento de Marcelo García Morillo de Bariloche, que es Lutie, dice, no quieren hacer la carretera, yo soy el último que... Y acaso, yo vine por un camino, acaso soy el último que vino, no tienen que venir otro por ese camino, que hagan el camino. Entonces, es muy opinable, es muy interesante todo el tema indígena. Y es distinto en cada lugar. El tema indígena es distinto en cada lugar, es distinto en Barilo, en el Bolsón, es distinto en Tucumán, en Amaicha, y es distinto en todos lados. En cada lado es apasionante. Es apasionante. Y eso son las formas de ser y las formas de pensar. Por ejemplo, en Perú. La gente no dice no, porque siente que es muy fuerte. Le dice, sí, no, qué sé yo, arriba, abajo. Y me acuerdo del chico del hotel, le decía, llévame a tal lugar, soy el guía de turismo. ¿Me vas a llevar? Sí, mañana. Pero sí o no, le digo yo, con esa pronta que tenemos acá tan fuerte para ellos, ¿no? No, no puedo. Pero no me quería decir que no. Porque es como que está mal decir que no, porque no debe decir que no. Entonces, eso es interesante. Él decía que no por esa tradición de los pueblos serranos, que no se expiden, que no se expiden, no es bueno decir que sí o decir que no. Bueno, Amaicha, de donde vengo ahora, hace diez días. Porque la gente no habla. La gente no habla porque tiene miedo. Nada. Entonces vos le decís, hay pelea de caciques que la hay en Quilmes, está habiendo pelea con heridos, todo, que yo. Sí, hay pelea de caciques que lindos los pajaritos. Te desvían. No quieren hablar de eso. Hay muchas cosas que se juegan ahí. No se puede hablar de eso. Eso es interesante. Pero hay otra gente que tapa y que no habla por otros motivos. Por ejemplo, los de Esperanza en la provincia de Santa Fe, una colonia muy próspera de alemanes, etcétera, de católicos protestantes que se han roto el alma en 1900 porque se casaban católicos con protestantes y todo eso. Pero como me dijo un pastor muy piola, un pastor protestante, dice, acá la gente vive en una burbuja. Cree que la droga, hasta que no llegaron los dos o tres pibes drogones, creían que no iban a entrar, que eran invulnerables, que no iban a entrar la droga o que la esperanza no entraba porque nosotros los de Esperanza somos una cosa. Me dijo el pastor que la gente vive en una burbuja por ese asunto. Entonces vos le preguntabas, pero ¿no ha habido peleas en los comienzos cuando se casaba un católico con un protestante? No, todos decían ni un sí ni un no. Eso es una negación, es otra forma de no querer hablar. Es no querer hablar porque al estar tan prósperos, ellos suponen que sus antepasados eran inimputables. Debe haber habido cada mambo en Esperanza en ese tiempo. Se deberían insultar como se insultan las parejas católicos, chupacirios, esto, lo otro. Debe haber volado eso. Pero niegan, pero es otra negación. Eso es por el antepasado, porque al ser ellos tan económicamente tan poderosos, consideran que sus antepasados se los tienen idealizados, son perfectos, debe haber pasado de todo. ¿Qué es lo que me lleva a mí a un lugar? ¿Por qué yo voy a un lugar y no a otro? ¿Por qué voy a un lugar y no a otro lado? Yo intuyo que me va a salir bien. Intuyo que ese lugar me va a gustar, porque no sé si me va a gustar o hasta que no está, no sabés si te va a gustar o no. Intuyo que me va a gustar. Por ejemplo, ¿por qué yo fui? Porque yo sabía que Tafí del Valle no me iba a gustar del todo y que Amaycha me iba a gustar más y no sé por qué, pero de hecho Amaycha me gustó más y Tafí del Valle me gustó menos. Yo, por ejemplo, me gusta mucho, yo tengo mucha simpatía por los paraguayos, yo creo que estos viajes voy a ir otra vez más a Asunción, pero el móvil no interesa por qué me gustan, el móvil lo examina uno después, es como cuando te enamoras, ¿por qué te gusta? No sabés bien, después hay que escribir una serie de argumentos racionales. Y sí, ¿por qué te gusta? Después tenés que, para explicarle a otro, ¿por qué me gustan los paraguayos? Puedo decir mil cosas, porque son espontáneos, porque son activos, porque son alegres, porque no son depresivos, qué sé yo, mil cosas. Cosas lindas que me han pasado con estos libros de viajes, por ejemplo, una señora que leyó el libro y vio la nota de Irasusta. Irasusta es ese pueblo que les digo de mil habitantes que me gustó mucho, pero que es una cosa que no se le ocurre ir a nadie, más o menos. Estábamos en un teatro, me reconoció y me dijo que había leído la nota de Irasusta y que ella quería ir. Y después me mandó un mail y me dice que fue Irasusta y se metió, porque te dejan meter, se metió en todas las casas y que cocinó y que se cambiaron recetas de cocina con la gente y digo, mira qué lindo, digo yo. ¿No? ¿Es un efecto bueno o no? Es un efecto agradable. Se metió, porque la gente, los pueblos chicos te dejan meter en todos lados, es decir, entre, te dicen, y vos te sentás ahí, te dicen, o te quedes a comer o no sé. O sea que, yo digo, esto sirvió, porque esta fue allá y la pasó bien y la gente también. Después otras cosas, por ejemplo, que, por supuesto que uno de los viajes va y mira todas las cosas que hay que mirar y los museos y en Perú, fui al museo del oro y fui al museo histórico y fui a los barrios y te voy a mis distintas cosas y lo que vos quieras, pero de repente te queda algo que no tiene nada que ver con ningún saber particular, te tiene que ver con una inquietud que te quedó. Yo estaba charlando muy bien con una vieja peruana en la entrada del museo del oro, una hora faltaba para abrir y ellos siempre, los peruanos tienen algún sueco, algún norteamericano de huésped, qué sé yo, porque los tienen ahí en la casa, tenía una sueca que hablaba, un castellano, era profesora de castellano, pero yo me entendía también con la vieja peruana y eso que la vieja tiene modismos, ellos tienen muchos modismos, pero hablamos todo, hablamos hasta de política y todo y qué sé yo y de repente la vieja saca un perfume y así me tira perfume y yo de todo ese viaje lo que más me quedó como incógnita, ¿por qué esa mujer me habrá tirado perfume? ¿qué significado tiene? Te quedan incógnitas, te quedan cosas, te quedan incógnitas de cosas que vos decís ¿siento qué pasó? O por ejemplo, cosas que uno recuerda, yo por ejemplo del pueblo de los Tordos lo que recuerdo es la visita de don Aroldo Coliqueo, lo recuerdo perfectamente, todo lo que me dijo, lo que hizo, etcétera, o ahora en Amaicha, ¿qué es lo que recuerdo? Muchísimas cosas, pero por ejemplo, entrevistí a la Pachamama y la Pachamama se elige, se elige por votación, es una vieja que le dije por votación a una mujer grande, 90 años, un duende, toda flaquita, movediza, cuida a los animales, cría a las cabras, yo la iba a buscar con un remis y ella, ¿a dónde iba? En la parte de atrás de una motocicleta con un nieto, un vecino, chichis, flaquita, chiquita, así todo eso. Entonces la Pacha en motocicleta, es raro, ¿o no? Es extraño, es una cosa que, no, y además me llevó, me dijo, en la familia, ahí, estuvimos charlando, todo eso. Bueno, entonces recuerdo esas cosas que seguro que no te olvidás nunca, de muchas cosas me voy a olvidar, pero de esas me voy a olvidar nunca. ¿De qué me acuerdo del Bolsón? Que me invitaron a ver una representación de una farsa medieval muy bien hecha con instrumentos medievales y de todo eso. ¿De qué me acuerdo más? Me acuerdo del momento que el dueño de casa que es Luthier que hacía de actor se quebró por una exigencia de la representación y el gato de la casa, porque la representación era en una casa, se acercó sigiloso a verlo, a ver qué le pasaba. se percibió, percibió que este hombre, el hombre se puso así y era una exigencia, pero lo sintió como que se había enfermado o algo así y el gato se acercó y lo miraba así. Entonces después me dijo, el gato actúa todos los días, dice, acá actúa el gato, actuamos en la casa y actúa todos los días. Y eso seguro que no me vio olvidar, me produjo una onda de impresión. ¿Por qué? No sé, no sabes por qué. Porque no es necesario verlo todo. A mí no me gusta ir a los cementerios ni a las casas donde vivieron escritores. Fue muchas veces a Chile, jamás fui a la casa de Neruda, no me importa. No me importa el Perlachez, el cementerio de Francia de los famosos, no me importan ni los cementerios ni las casas donde vivieron los famosos son casas, vivieron en casas y bueno, qué sé yo, no sé, son gente. Y tampoco quiero estar 50 años para buscar el hotel más barato, ni quiero ir a 94 iglesias y lo que no hay que dejar de ver. Si hay que dejar algo de ver, yo juro que yo en Europa si tengo que dormir la siesta, duermo la siesta en Europa. Porque en general vamos surgidos por el viaje que es caro y que hay que aprovechar el tiempo y hay que ver 72.528 cosas. No es necesario, no es de comer alguna. Si bien es mejor que no hacer todo el rey de todas las iglesias, de todo el último vestido, del último santo, no es necesario. ¿Por qué no? Duermo la siesta y después salgo de nuevo, aunque sea Europa. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque queremos aprovechar porque cuesta caro. Y después viene la vuelta y la competencia. ¿A dónde estuviste? Ah, no fuiste. Ah, pero lo que te perdiste porque no fuiste a tal lugar, no fuiste. No, pero ¿cómo no pudiste no ir a tal lugar? ¿Cómo no pudiste no ir? Bueno, un poco de lenguaje. Contrasta el lenguaje de la zona nuestra y de Rosario, del río de la Plata y su zona de influencia que viene a ser Rosario, un poco con todo el interior y con toda la zona cerrada, serrana. A ellos el nuestro les suena más fuerte, más duro, más intimidante. Nuestro lenguaje es traiga, lleve, haga, acordate, damos. En cambio, en Quito, que es el colmo del diminutivo, es divino eso. Estaba mirando una de esas iglesias barrocas que son tan lindas, barroco mestizo, que es muy lindo, y el cura, para repetir el estribillo que estaba diciendo, dice, otra besita. Otra besita, dice. Y si te van a pedir algo, no te dicen, deme, traiga, venga, vamos, como hacemos nosotros. Por favor, señorita, señora, reinita, si no tuviera algo mejor que hacer, mientras medio se va escapando para que no le pegue. Porque es muy gracioso, pero también tiene que ver con muchos siglos de humillación, ¿sí o no? Muchos siglos en que fueron siervos, ¿o no? El lenguaje de la zona de la zona de frontera que es común, el lenguaje cuyano que es proto-chileno. Yo fui a dar un curso a San Juan y me dijeron, porque se cree el centro del queque. Y voy a Santiago y dicen, el centro del queque. El centro del queque es el que es Narciso, el Narciso, el que es el yo, el que es demasiado yo, etcétera. Y eso lo dicen en Cuyo, si los cuyanos dicen poto por traste, lo mismo que los chilenos, tienen muchísimas palabras que son comunes. Y si han pertenecido a la Capitanía de Chile, todo cuyo perteneció primero a la Capitanía de Chile, antes de que Argentina. Así que ellos tienen muchísimos elementos. En la Serena, el lenguaje caballero dicen en todo Chile, pero en la Serena tomás, pedís un café, te dicen, ¿qué desea, dama? Dama, un café. En Perú, dicen, no dicen, come lo que querés, dicen, come lo que te provoca. Y es distinto decir lo que querés. Come lo que te provoca es distinto. Porque lo que querés parte de vos, de un sujeto, lo que te provoca te viene de afuera. Lo comí porque me provocó. Como porque quiero, dice acá. Todo lo que la provincia de Buenos Aires esazón, Córdoba esón, calorón, calororzón, dice el cordobés, patadón. Y después, por ejemplo, qué notable la connotación de algunos términos, como por ejemplo, el huachafo peruano, que equivale a cursi, huachafo, que es una palabra fuerte, la tienen fuerte, ellos que son más clasados que nosotros. Huachafo es cursi, es merza, es bajo, es vil. Es decir, tiene el huachafo peruano una connotación más fuerte que el merza nuestro. es algo como algo como inmejorable que no se puede no se puede defender de ninguna manera. Mientras que acá alguien puede decir si soy merza y qué. Un porteño te puede decir si es merza, esto es merza, lo quiero usar. Y qué, ¿te joden? es distinto. Entonces, el lenguaje está diciendo algo. ¿Cómo le dicen en Perú? A las malas palabras lisuras. A las malas palabras le dicen lisuras. ¿Eh? No, después me dicen. ¿Cómo? El boludo, sí, el boludo, En Paraguay. ¿Qué letrado equivale a Taimado? Una vez estaba en Asunción la primera que estaba en Asunción. Me dice, qué bien que habla el castellano usted, medio un paraguayo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Me dice. Y es un tipo del pueblo, de la calle, me dice, y porque nosotros a la gente que habla muy bien le tenemos un poco de miedo. ¿Sabés por qué? Porque el porteño, que fue comerciante siempre, le roncó, le roncó la víbora a los paraguayos todo el siglo XIX, más bien. Los brasileños son comedores de tierra, digamos, y el porteño es versero, era versero, les hacía el verso del comercio, etcétera. Entonces, el que habla bien hay que desconfiar, porque no es como nosotros, el que nos va a meter el verso, es el sentido de lo que decía él. Le van a meter el verso, los van a engañar a ellos, ¿no? Entonces, eso es notable. El lenguaje paraguayo es muy especial. De Elio Osbera, hay libros que yo no presto a nadie, por ejemplo, el tratado de paraguayología, junto con otra, porque me los agarran y me los llevan. Y si yo los digo en talleres que son divinos, después desaparecen, ¿viste? Entonces, el tratado de paraguayología, Elio Osbera. Elio Osbera dice lo mismo que lo que pasa con los peruanos de la no respuesta inmediata. Dice, lo primero que advertiremos en el lenguaje popular es la ausencia de respuestas terminantes o el carácter ambiguo de ellas. Siempre asiente el paraguayo, después hace lo que se le da la gana. Ah, ah, y esto es lo mismo que pasa en Perú de no asentir, de no asentir. Pero tiene sus razones el no decir la verdad o no decir directamente. Decir la verdad o decir sí o no es como sentirse muy dueño de sí mismo. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Es muy dueño. Nosotros tenemos algo de esas vueltas cuando decimos ya nos vamos a ver, ya nos vamos a encontrar, ¿sí o no? Te llamo, no te llamo, no te llamo, preparamos un sajón o algo de eso, ¿te llamo, no te llamo? ¿sí o no? Te llamo, no te llamo. Nosotros decimos te llamo, te llamo, estamos en contacto, estamos en, ¿no? Decímonos, algo tenemos, pero menos, porque nosotros sí, un poco más decimos sí o no. Pero una cosa que me ha llamado la atención que tanto este libro de Cueto que es muy interesante que dice un poco cómo son los peruanos como el tratado de paraguayología de Eli Osbera, ¿cómo se tiran tierra a sí mismos los paraguayos y los peruanos? ¿Cómo dicen de manera tan, yo no sé si es bueno eso, o de manera tan exhaustiva todos los defectos de esa sociedad? Es una forma como de echarse tierra encima de alguna manera, es una forma de no perdonarse muy grande que no sé si es útil o conduce algo. En Paraguay están escribiendo ahora, es el colmo esto, pero es interesante. En castellano, guaraní, hay uno que en la frontera brasileña, castellano, guaraní, brasileño e inglés. Una mezcla es eso. Por ejemplo. Bueno, ahora yo quiero que ustedes me pregunten algo, me digan algo y que se hagan más en base de preguntas, hay más para hacer mucho más, pero yo quiero que me pregunten ustedes. Lo que quieren saber y si yo puedo contestar, contestaré. Ciencias a miedo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que más me gusta de sus cuentos y de sus relatos son los personajes? Yo soy poetera, entonces es lo que más me gusta leer sus cuentos donde hay personajes. Para mí también. Entonces, ¿cómo llega usted a eso? ¿Por qué? Por favor, linda, por la maestra de los pechos de sus cuentos. Esos personajes, ¿qué les conoce? ¿Habas con ellos? ¿O se los va imaginando a medida que va a ir a casa? No, no, yo cuando viajo y cuento nuestro auxilio, te hablo de la pacha mamá porque la fui a ver. Te hablo de la pacha como yo la vi y te cuento lo que ella dice, lo que me dijo ella. Es decir, escucho lo que dice, anoto en un bloccito lo que dice ella y después lo transcribo. se confiesa con ustedes que esa es su historia. A veces nos cuenta su historia. Ahí estaba en una mesa que estaban los hijos, los nietos, ella debe caminar, moverse, le pudimos hablar algo, algo se pudo sacar. La gente lo vuelca a su intimidad total inmediatamente, pero en general los relatos son de series que sí existen, que están, no los invento, no, no los invento para nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cómo no? Intuitivamente llegabas a ciertos lugares, pero previamente tendrías que haber leído algo para que te interese en ir ahí. Depende del tamaño del lugar. Si es una ciudad grande, sí, voy a leer y mucho. No quiere decir que yo vaya a encontrar todo lo que quiera poner. Y yo, por ejemplo, San Miguel de Tucumán, que es una ciudad grande con gran tradición, he leído mucho. Pero hay cosas de lo que leí que no me sirvieron para poner y lo voy a desechar, no lo voy a poner. Porque tiene que ver, por ejemplo, con la Inquisición en San Miguel de Tucumán y yo ahora no tengo rastro, no tengo elementos actuales. Y yo quiero unir ese pasado que yo tenía con el presente. Como no lo hago, eso no lo puedo poner. Pero cuando es una ciudad pequeña, hablo con la gente, porque esa ciudad pequeña ¿qué tiene? Si tiene dos mil habitantes, pensá. Esa ciudad pequeña que no tiene archivos, no tiene, posiblemente no tenga biblioteca, no tenga, qué sé yo. Hablo con las personas, veo personajes que se llaman directos. O si no, eso me pasó una vez cuando fui a Conchillas que queda cerca de Colonia, es más cerca del río La Plata que de Colonia, que no hay nada, hay chicos, que mil habitantes. Y yo, señor, hay un señor mayor, un referente, una persona que cuenta el lugar, la historia del lugar. Ah, y me dice, qué lástima, me dice, que don Roberto se fue para el Chuy, el Chuy es la frontera de ellos como Brasil, don Roberto se fue para el Chuy. Está don Edelmiro, pero ya hizo un papelón con la televisión. Te dicen todo. Entonces, después de los chicos, te dicen todo, todo, te cantan todo. A una ciudad grande es difícil de trabajar, es difícil porque son miles de cosas. Y yo digo, voy a trabajar en Tuchmán, trabajo la vida en la calle, impresiones de la vida en la calle, trabajo la cultura, que fue importante en los 60, un poquito los ingenios, hay que ver un poco con los derechos humanos, un poco que pa, 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 que cuántos güines son. Es difícil, la ciudad grande es difícil. A un pueblo chico, te habla, la gente sola habla, de todo te dice la gentilita a su casa. Una vez le dije, una vez en Uruguay, yo estaba en Santa Rosa, en un pueblo, tenía ganas de tomar mate, nunca me acuerdo llevar un termo, qué sé yo, no lo oigo. Y veo una señora que va a una casita, esa de un topo, dice, ¿señora me invita a tomar mate a su casa? Sí, me dijo, inmediatamente, ya me contó la historia, y tenía ganas de tomar mate, te invita. Qué sé yo, que el pueblo chico tiene que ser, cuando más grande más confianza, claro. Sí. ¿Qué referencia daría a los cronistas de viaje que se ha leído? Sí, cronistas de viaje que se ha leído Kapuscinski, sin duda. Y de Kapuscinski, Ébano, que ahí está en toda África, por ejemplo, que no vamos a recorrer nunca como ha recorrido él últimamente, ¿no? Entonces, de Ébano, de Kapuscinski. Después, hay muchas personas que han sido comerciantes y que han sido, han vivido en esas zonas o han sido, ¿cómo se llama? inmigrantes en las zonas o pobladores que no son escritores y son muy buenos escritores de crónicas. Uno de ellos son del siglo XIX, primera mitad, los hermanos Robertson, que eran comerciantes que hacían ingleses ¿qué hacían? Buenos Aires, Goya, Corrientes, Asunción, que los echó. Francia los echó. Bajo el gobierno de Francia que los echa, les dice mercachifle. Vendedores de los edificios que iban a, claro, eran vendedores ingleses que iban a vender este, iban a vender cueros, iban a vender telas, un poco de todo. No, Francia los echa. Dice mercachifle. Como que le van a enrocar la víbora y le van a vender a sacar ventaja. Bueno, esos son muy buenos. Si yo voy a hacer ahora, si voy a Corrientes y hago Goya, para la descripción de Goya voy a usar como apoyatura de Robertson porque captó viento esa cosa guaraní que tienen los correntinos. Chiquitas, rubias, ahí se caen rubias, qué lindas, qué ojo, esa cosa que tienen. Perseptamente es lo mismo, eso es lo mismo en la primera mitad del siglo XIX que ahora. Entonces Robertson es vívido, describe. Otro que describe muy bien es la única colonia judía de Buenos Aires, la colonia Mauricio, que está en Carlos Casares, es la única, yo creo. Alpersón, ese es un gran cronista, Alpersón. Él describe muy bien cómo llegaron a Carlos Casares, qué pasó, pasó de todo, porque si no tenemos la crónica de migración en un corada, idealizada, que dice llegaron mis abuelos y ahí prosperaron con mucho trabajo y todo eso, no está diciendo nada, tiene cuenta en detalle de lo que pasaba. Llegaban las chicas judías acá a Buenos Aires, a la Torre de Inmigrantes y estaba la Suiz, mi indal, tratando de sacárselas, era una batalla escapable, acá pasó de todo, ahora nos asustamos a los biquetes, pero acá pasó de todo en el siglo XIX, porque pasó de todo, le sacaba, la Suiz, mi indal, le sacaba a las chicas y la gente les robaba para la organización, que era la organización de los polacos que eran cafillos, que eran claustros. Los polacos rayaban todas las chicas. Claro, pero hay en cuenta eso, cómo le sacaban las chicas, qué sé yo, acá pasó de todo, acá pasó de todo. ¿Eh? Y sí, bueno, lo que pasó, pero a ver, eso es un punto de ayer lo que pasaba. Ah, si vemos la crónica de migración o vemos la memoria que tienen los de Esperanza de decir, si no había peleas entre el padre y la madre por la religión, no acá, nunca un cine, no había actuar, nunca un cine, no existe eso. ¿No ven? Está bien. Sí. A ver si tú, vos. Sí. No, yo quería hacer un comentario sobre el hecho de que no le haya gustado tanto por Mosa. lo que pasa es que yo por razones de trabajo fui muchas veces y al revés, tengo una especie de fascinación porque es como muy secreta por Mosa, entre que hay varias etnias y tienen conductas muy diferentes para todas las temáticas, digamos, tienen conductas diferentes en los vínculos familiares, en la relación con la tierra, en la relación con las políticas del Estado, se mueven muy distintos los grupos, tanto sean los milagranos, los juicios. No, pero yo no estoy hablando de las comunidades, yo estoy hablando de la sociedad formoseña, de los hábitos, no, 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 yo estoy hablando de, yo te hablo, yo digo, yo voy a ser formosa porque no llega ninguna noticia acá, jamás, nunca llega ninguna noticia, porque no quieren que llegue, no, formoseños no quieren que llegue ninguna noticia acá, ¿por qué? ¿por qué? Porque viven del contrabando, de la matufia y del control de las otras personas, yo voy a contar lo que a mí me pasó en Formosa y se van a dar cuenta, yo llego a Formosa y entrevisto a una radio, una radio independiente que se llamaba Radio Pinocho, aparece Pinocho en persona de la radio, Pinocho y dice el formoseño es resistente, el formoseño es leal, el formoseño, toda una apología del formoseño y yo hablaba mucho con el mozo que servía porque era muy inteligente, era el mozo, yo fui a la radio Pinocho y me dijo que el formoseño es resistente, leal, sí, dice, claro, dice, ¿cómo no va a ser resistente, leal? ¿Usted cree que acá le van a hacer un piquete como Buenos Aires? El primer día que hacen, mi mujer es docente, el primer día que hacen un piquete la echan, ya la echan, qué sé yo, entonces yo ya fui pensando, yo tenía un contacto de Buenos Aires para ver, para ver, porque quería ver una comunidad, justamente quería ver una comunidad que estaba a 20 kilómetros, cerca la bici, y lamentablemente no estaba la persona que era una muy bella persona, creo que, y me delegó en otra, entonces me vio y no me vio Le Fisic du Role, es decir, de cronista viajera, con la campera, con los bolsillos y todo eso, no uso grabador, no uso un bloque, una lapicerita, dice, ¿vos no usás grabador? No, no, me dice, esto se le digo, fui a una reserva, me gustan las reservas de animales, digo, faltan algunos animales, faltan monos, a mamita le vio, casi me mata como si viera fuera la dueña de los monos, viste, yo era responsable y yo lo vi le acusado de una, me, me, yo no también, yo te, yo te, te hice una entrevista con el obispo, me la, te prepo, me hice una entrevista con el obispo, no sé de qué signo era, no sé de qué, no sé, pero yo yo me le digo, este hombre, qué mierda, no lo conozco, no sé si es afín, que no es algo, entonces, pero del prepo no se hace, o así, se pregunta, querés un hogar, voy a ver al obispo y qué voy, qué le digo, pavada, le digo, cuántas motos que ven en la capital, cómo cantan los pajaritos, me acabo así, me mira bien a los ojos, me dice, pero en el interior hay mucha, mucha pobreza, me dice, ah, bueno, y si se te dijo, yo no iba a ser, me dice, yo no te voy a acompañar, porque te voy a mandar un fotógrafo que te acompañen, para ir a una escuela, fui a una escuela cerca porque yo quería ver enseñanza bilingüe, clase, sí, enseñanza bilingüe, quería ver cómo era con el maestro, cómo se me explicó, se me manda con un fotógrafo de la SIDE, de una esposa, fotógrafo raro, yo no pretendo que sea muy amable, pero era raro, la directora de la escuela, que no cargo, descargo con los viajes, no cargo yo, llevé libritos y algo de robo para que, porque pensé que en una escuela era así, que iban a necesitar, la directora no me quiere autorizar para entrar, vengo de Buenos Aires, a ver la escuela, yo no tengo autorización de no sé quién, al fotógrafo raro le digo, vos que sos de la SIDE, vos, pedí autorización a ella, de base, como se llame, no tengo el número, me dice, no el número, me dice, la escuela no me recibe, yo voy a ver a alguien acá, las casitas sí, les habían construido casitas, no eran raro, eran casitas muy humiles, pero casitas al fin, y fuimos a ver una señora, con un fotógrafo al lado, nos llevó un nene a ver una señora, fuimos a ver una señora, la señora nos recibió afuera, adentro entraba y retaba en tuba, afuera hablaba en castellano, porque ponía la mesa, pero era porque llevamos el sofitón, se empezó a quejar, fotógrafo que sentaba a los, comidor la señora, se empezó a quejar, que antes la droga no había entrado, que ahora había entrado la droga, que los chicos juntaban plata y se compraban vino, se compraban droga, y después en la canchita, no sé cuánto, que la ambulancia no había, que no sé qué, clic, 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 y cuando yo salí de ahí, yo digo, esto es un espanto, estas mujeres, eso es un placer, alguien comió esto, o no, a la tarde, yo iba a charlar con un, con un, el librero de la costanera, el librero papelero, le digo, ¿sabe que fui al kilómetro 40? Sí, ya sé, estábamos a 50 kilómetros, él estaba en la costanera, después de la delote, ¿verdad? y yo había ido ya, yo ya lo sé, después no sé cómo lo supo, porque él se puso a vender, pero lo sabía, o sea, y en el aeropuerto, sin algo, porque fue larguísimo, todo final, en el aeropuerto, yo salgo a fumar, en el patriecito, el aeropuerto afuera, ahí, y me dice un señor, buen día, un señor, sí, con buen tono normal, neutro normal, usted este viaje lo va a hacer otra vez, no importa, pero no era vos, debe decir que era importante, otra vez dije, qué linda, formosa, vine de turismo, qué linda, mucho pajarito, mucho pajarito, no, no lo hago otra vez, no, no, no lo voy a hacer otra vez, no, no lo hago otra vez, no, no, no lo voy a hacer otra vez, lo peor que vi yo, y vos qué decís, vos te vas a ir, que te creo que, ¿es pasos de eso? No sé. Si, te pongo una pregunta, con respecto a la crónica del viaje, si, si, uno viaja, después vuelve, si, vos, vos cómo lo sentís, yo sé que cada uno escribe diferente, pero cómo sentís, mejor, cuando vos después, volcás tu crónica, el presente, o la hacés como un recuerdo, sea, cuando tienes la evolución, es tu directo, el público, no, está bien, a veces lo hago presente, y a veces lo hago como un recuerdo, de las dos maneras, pero yo hago muchas, sobre todo en los pueblos, que hay mucho tiempo disponible, las hago en el mismo pueblo, la hago en el momento, allá, nos vemos allá. aplausos. Gracias.